Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego señalando a la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer. Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con lágrimas y me los han jugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, me ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto está ubicado en ese contexto en el cual había quienes, alegando pureza, se daban el lujo de juzgar a los demás sin hacer lo que tendrían que haber hecho, mientras que otros que son maltratados, sin embargo, hacen lo que tienen que hacer. Y aun cuando son mal juzgados, el Señor Dios ve bien lo que hacen, porque se trata de hacer lo que Dios quiere.